Dos meses alcanzó a estar sin titular la Dirección Regional de Servio, ya que desde el 1 de abril asumió Javier Tapia como nuevo director interino de la repartición. El profesional hasta fines de marzo último se desempeñó como jefe de la División de Planificación del Gobierno Regional de los Lagos. Recibe la institución con críticas a la gestión saliente de Férez, en especial de la oposición, que acusa que en la región se han construido pocos proyectos habitacionales derivados principalmente de una deficiente política pública. Cercano al ex intendente Juan Sebastián Montes, el ingeniero civil industrial, se ha dedicado estos días a conocer al personal institucional, también a revisar los proyectos emblemáticos como la construcción del Parque Jot en Osorno y la conectividad vial alternativa para alerse. Si se lleva a cabo que yo creo que sería un tremendo despich para esas 60.000 personas que hoy día se trasladan en un porcentaje importante a Puerto Montt todos los días, cierto, y que todos lo vivimos diariamente, que es complejo, así que claramente alerse tiene que tener una solución y este es un diseño que esperamos poderlo concretar, pero tenemos que sociabilizarlo y yo haría un llamado a que los vecinos de Valle Volcanes conozcan el proyecto, lo discutamos, lo sociabilicemos. La lentitud de la ejecución de los subsidios es un tema que fue muy cuestionado al director saliente. Su principal adversario, el diputado Fidel Espinosa, acusó al gobierno de haber empujado a familias sin capacidad real de endeudarse con la banca privada para que postulen a subsidios que requieren de dicha condición. Hoy muchos beneficiarios no pueden concretar una solución porque los bancos le rechazaron los préstamos. Estamos trabajando fuertemente para que eso lo podamos mejorar, no es tan así, digamos, si bien es cierto hay mucha gente que hoy día tiene sus subsidios y les ha costado, digamos, buscar una vivienda que les acomoda, pero tenemos tremendos desafíos, tenemos un tremendo presupuesto que ejecutar, tenemos que buscar buenos terrenos, terrenos que tengan factibilización y que permitan, cierto, que la gente viva donde quiera vivir. A nivel interno, TAPE adelanta que no realizará cambios al personal si es que hay una buena evaluación de su trabajo.